Estamos con Santi, pequeño Ternasco, que ha tenido la valentía y la iniciativa de organizar una cosa que desde luego en la radio musical madrileña es inédita, que es fusionar actuaciones de rock en directo, en formato acústico, directamente eléctrico, con lo que es un programa llevado a una sala de conciertos. Nos gustaría saber cómo se te ocurrió esta locura. Bueno, pues se me ocurrió de una fiesta fallida aquí en Madrid, que me obligó a venir hasta aquí a comprobar, a ver si se podía hacer algo en esa sala, tal como me estaban comentando, y resultaba que no. Parece que le cayó un poco la idea, pero yo claro, yo ya había armado, me había armado en mi cabeza realmente lo que quería hacer en ese sitio, en la pequeña propuesta que me habían hecho de hacer una fiesta a la radio. Yo monté todo esto en mi cabeza. Como no se pudo hacer, bueno, pues resultó que gracias a los compañeros de Asalto Mata Radio Rock en Madrid, me pusieron en contacto con Indio, con Gruta 77, y aquí estamos hoy, que nos hemos lanzado a la piscina, y la verdad es que estamos muy contentos porque está saliendo todo de lujo realmente. Hemos sacado la radio de sus estudios y se la hemos puesto en los morros a la gente, ¿no? Y yo creo que lo están disfrutando mucho, la verdad. Lo curioso es que ha tenido que ser alguien de Zaragoza el que haya montado esto a tantos kilómetros, cosa que a los de aquí nos abochorna un poco, al mismo tiempo que le da todavía más valor a... y un plus, ¿no?, de riesgo. ¿Cómo ha sido montarlo desde tan relativamente lejos? Bueno, vamos a ver, yo estoy lejos, pero Gruta 77 Indio, personalmente, ha sido parte fundamental de esto. Entonces, creías que no, yo tenía puesto un pie aquí, estábamos en contacto constantemente, y hoy en día, afortunadamente, las nuevas tecnologías nos permiten una comunicación muy fluida, y dentro de lo complicado que es este proceso, no ha tenido complicaciones de más, realmente, ¿vale? El evento a sí es complicado, pero no ha habido demasiadas cosas que nos hayan ocasionado quebraderos de cabeza. De hecho, ya te digo, hemos estado todo en plazo, y aquí estamos hoy, y está yendo la cosa adelante, ya... No sé, yo no puedo estar más feliz, la verdad. ¿Sabías de algún precedente? Porque que nosotros recordemos lo único que se ha hecho, y de eso han pasado 30 años, pero ni más ni menos, ¿Ha sido alguna maratón de radios libres, a finales de los 80, antes de la famosa LOD, aquella ley de ordenación de las telecomunicaciones que tanto daño hizo a las emisoras independientes? Aquí con Dani de Radio Enlace, una de las emisoras que ha estado... Ah, coño, lo he metido ahí. No pasa nada, no pasa nada. Saludo. Pues, el precedente, sí, como bien tú estás diciendo, han sido precedentes de propias emisoras, pero, realmente, mezclarlas a todas, unirlas a todas, juntarlas a todas, evidentemente ha sido porque ya pertenecían a la plataforma que está tratando de unir un poco la batalla individual de la radio rock, ¿no? Entonces, al tener a 22 programas de una misma ciudad, ha sido muy fácil elegir qué tenía que ser aquí, ¿no? Yo lo podía haber hecho en Zaragoza, pero no estamos en tantos programas. Y, como es una emisora que está destinada, está enfocada a algo más global, no solamente limitándose a España, sino a todos los países de habla latina, ¿no? Entonces, yo creía que era el lugar indicado y, como te estoy diciendo, la cantidad de programas que había aquí en Madrid, hacía que fuese aquí o... Si no, no hubiera sido lo mismo, realmente. Y, finalmente, vamos a poder escuchar el global de todo lo que se está haciendo. ¿Vamos a tener un documento de 12 horas del tirón para poder disfrutarlo? Hombre, del tirón no lo vamos a poner, ya lo haremos a cachitos, para que la gente lo pueda consumir de una forma fácil, evidentemente. Pero, el tirón me lo voy a tener que pegar yo. Realmente. Pues, muy bien, muchísimas gracias, Santi. Y esperamos aquí verte dentro de un año, con esto mismo. O menos, o más. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Muchas gracias. A ti y hasta luego.